Bueno, queridos amigos, los saludo. Buenos días, ¿cómo están? Pues, ¿qué creen? Que ya se van a su hábitat natural, estos animalitos, las yeguas. Ya se separa la familia de mi buen cambujo. Ahí va su mamá, su hermana, la que le sigue a él. Y el caballito, su hermano, el menor. Hoy los vamos a llevar al monte. Ya se van a pasear, van a pastar, van a aprovechar todo lo verde, el rocío, el agua de la barranca, de la poza del pípilo. Y ahí van las yeguitas, a su hábitat. Hoy, pues, también las despedimos de aquí del pueblo. Si Dios quiere, vendrán ya por noviembre, diciembre, ya que se acabe la pastura. Pues, bajarán nuevamente al pueblo. Aquí las tendremos. Este, camelia, la valla y la tejana, la rosilla. El cadetito, miren, que es un caballo coloradito, pero a ver si se va a poner rosillito como su padre. Pues, ellos van a pasársela un poco mejor, porque no es lo mismo que estén encerrados en un cuadrito de 3x3 o de 4x4. Lo que les gusta de estos animalitos es la libertad. Es, este, su hábitat allá en el campo. Va a galopar, trotar, correr, a jugar. Bueno, hoy ya los llevamos. Señores, aquí va Cambujo también, acompañando a su mamá, sus hermanos, que se van toda la temporada a aprovechar todo lo verde, el zacatito, el jehuite, allá al campo. ¡Órale! Bueno, pues, es tradición, ya, traer cuando empiezan las lluvias, que los campos se empiezan a vestir de verde. Y es costumbre y tradición para los rancheros, para los agricultores que tienen sus vaquitas, sus caballos, pues, subirlas al monte para que allá se alimenten y aprovechen todo, todo lo que la naturaleza les ofrece. Bueno, pues, aquí va, miren, trotando, jugando, jugueteando, reparando, la tejana, que va ahí la rosilla, y la mera, mera madre, la camellia, de forma más seria, es la que va jalando, y el cadetito, el cadete también, ahí va tranquilo. Y aquí va, este cambujo al trote, y miren, miren, van contentos, ahí están, repasando, ya me los imagino allá llegando al monte cuando los suelte. ¡Uff! Gran festín, ¿verdad? ¡Ora, ora, ora, ora! ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Pero, sí, sí, ya quieren, ya quieren ponerse, este, medias traviesas, es que tienen ganas de reposar, tienen ganas de, de correr, pero ahorita, ya van para allá. Y por mientras, pues, mi cadetito, digo, mi, mi cambujo se queda, el cambujo va a ser aquí el de los paseos por las tardes, el cambujo va a ser el de las gravagatas, este se queda. Pero, señores, aquí vamos ya en pala. ¡Uff! Bueno, pues, estos son los campos de nuestro querido Uitsuko. Miren, ya se ve lo verdecito, ¿eh? Ya. Ahí están, terminando ya el sacatito, miren, ahí está. Ya está poniéndose en unos, no sé, ¿qué les gustó estos ocho días más? Ya está bueno, pero miren ya, los animalitos, miren, miren, reposando, reposando. La tejana ya quiere sentirse libre totalmente allá en el campo. Y es que estos animalitos, pues eso, se van a enfrentar a la libertad, a reparar, a comer, a tomar agua, a descansar a sus anchas, sin que nadie los moleste. En la amplitud del cerro, del monte, aquí, pues, no es lo mismo estar, repito, en un cuadrito de tres por tres, se desesperan, se desestresan. Quieren reparar ahí, no pueden. Y aquí, miren, miren, todo es libertad y todo es, este, reparar, jugar y sentirse libres. Señores, ya los llevamos de aquí, Cambujo, llevando, acompañando a su familia, a su mamá y a sus hermanos. Señores, ahí vamos, pero también se enfrentan a los retos que implica allá en el cerro, la picadura de la víbora, el animal, este, las tormentas en la noche, aguaceros, rayos, truenos, la soledad, pero también a otro día tempranito. O día amanece también para ellos. Bueno, señores, pues, aquí vamos, miren, en Paso Martínez, vamos cruzando la barranca, miren, las piedrotas, las cosas que se hacen en tiempo de lluvias. Y aquí está, ya está abierto tu potrero, Santos, ya está abierto el potrero. Oh, dale. Sí, pues, miren, ahí vamos, poco a poco. Sí. Ya vamos encaminándonos, ahí está el mirador hueco, ahí. Ahí está la piedra del mirador hueco y, pues, aquí vamos ya subiendo y aquí viene lo feo, lo feo y lo triste porque los animalitos se cansan porque la suerte está muy empinada. Pero, miren, el cambujo no siente lo cansado. Miren, hasta va corriendo porque siente que la mamá y las hermanos se le van. Pero sí, aquí viene ya lo empinado, señores. Estamos como a una hora y media del monte, ya, para que se queden allá los animalitos y ya de bajada es otra cosa, ¿verdad? Ahí estamos, miren. Ahí vamos, ahí vamos. Poco a poco, como dicen los sanidores, sanideros, avanzamos. Los animalitos también se cansan. Vamos a ver si descansamos allá donde está la cruz, los santitos, para que descansen, darles aire a los caballos. Señores, ahí la llevamos. Vamos aquí en la tepetatera. Vamos a empezar el ascenso a la gran montaña. Miren, que primero Dios, ahí vamos a estar yendo seguido, seguido, tanto a ver los animalitos como a disfrutar de la poza, del pítilo, de la barranca, del salto, de las pipijas. Eso. Ya están contentos, se van comunicando, ya ven. Le grita, el cambujo, le grita a su madre y a sus hermanos. Ahí voy, no me dejen. Eso les dijo, les decía, disfrutar del cilantro del monte, disfrutar de todo lo que da el campo. Señores, aquí vamos ya, miren. Aquí está la montaña y ya vamos, ya cruzamos la barranca de Paso Martínez y vamos a ascender. Así es que abróchense los cinturones, pónganse cómodos y vamos a despegar. ¡Órale! Bueno, pues qué creen, que ya llegamos a los santitos o a la cruz, como quieran decirle, ¿verdad? Ahí están los santitos, la imagen de Santiago Apóstol, la imagen del Señor del Perdón y la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pues sí, ya llegamos, cansados, además ellos sudados, hay que darles un refresco. Este es el punto intermedio entre Huetsuco y el monte de Atoyacingo, donde se les da aire a los caballos. Se les da aire, literalmente, se les da un descanso de una media hora para subir hasta ahí arriba de la montaña de Atoyacingo. Miren, llegamos aquí a los santitos, sí señor, es un lugar, pues, icónico, el monte, que pues todos conocemos. Y vamos a echarnos una torta, un refresco, que traemos bien congelado, para que descansen también los animalitos. Y aquí, miren, aquí están las mesas y están las imágenes. Bueno amigos, ya echamos almuerzo con coca y pues ya estamos aquí, santitos, ya estamos, ¿qué? ¿Una hora? Una hora. Una hora de llegar a nuestro destino final, para dejar a los animalitos. Allá arriba estoy así. Sí, allá tienen libertad. Sí. Reparan, retozan, nadie los molesta. ¿Cuáles son los riesgos que pasa un animal allá, santos? Que les pique un animal, una víbora. Sí, o que se lo cierren, también, todo puede suceder. O que este, también, ¿qué otra cosa? Un rayo. Ándale un rayo, un petello. Ya ves que andan sueltos ahí. Pero se la pasan bien, ¿eh? Sí. Qué bueno, pues nosotros ya vamos a seguir, porque todo nos falta como una hora de camino. Pero ya echamos una tortita con un refresquito y pues vamos a seguirle. Ahora sí. Saludos, amigo Lizalde. Bueno, los quiero llevar aquí a un lugar que hay un astabandera. A ver dónde la vemos, un astabandera que puso Don Moyao. Es, este, un mirador natural también de los que sabe, a ver, aquí en el... Ah, pues ahí está la astabandera. De los que sabe, a ver, aquí en el monte, estos miradores naturales. Y aquí, ah, pues ya está esta chueca, santitos, mira. Ya la bajaron. A ver, dice aquí. Dice, al aire flota, alegre y majestuoso el pendón tricolor que tanto adoro y que parece que de los cielos surge un eco que es imploración, es canto, es lloro. Su vida de atollacingo, recuerdo, del ciudadano. Ah, pues aquí está, mira, Don Esteban, cantos. Esteban Moyao Figueroa. Pues todavía vive Don Esteban. Y este, aquí estaba hasta abandera, que hasta chueca. Yo creo que la bajaron, pero él, él venía a izar bandera. Aquí y ahí, ¿verdad? Las dos. Bueno, como un buen mexicano, un buen patriota. Pero miren, quiero enseñarles este mirador natural. Ah, pues miren, aquí mero la piedra, puso el cemento, coló y, ah, pues mira, con cable de acero, para izar. Y, pues miren, aquí está este mirador donde estamos viendo allá, aquel punto es Atetetla. Y allá al fondo está Huizuco. Y ahí está la barranca de Paso Martínez. El mirador hueco también ahí está. Mirador Prieto. Ajá, el mirador hueco es pronto al humo. Ándale. Ajá. ¿Cómo se le llama a esa piedra? ¿Cómo le dicen a esa piedrota que está ahí, este santito? Ah, es el mirador Prieto. Ajá, es el mirador Prieto. De allá al salto. Ajá, el salto es aquí, saltamente. Bueno, y a ver, Atetetla, ahí está Atetetla. Y nuestro querido pueblo Huizuco está ahí. Pues andamos en una parte alta. Aquí se agarran los celulares. Y este, ahí está la barranca, miren. La barranca de Paso Martínez. ¿Dónde crece esta barranca, santitos? ¿Cómo le dicen la barranca? A ver, no, pero hasta allá. Hasta allá la caña del caracol. Ajá, esa barranca, esta de, esta barranca es la que va a dar Atetetla. Sí, a las juntas. Y se junta en las juntas con la de que viene el monte, ¿verdad? El salto, sí. El salto. Y de Tepísqui. Ajá, por eso le dicen las juntas y va a dar hasta allá Atetetla. Y Atetetla, pues llega a la presa de Tepecua. Entonces, esperamos que esta temporada sí, sí corra agua. Bueno, miren, y aquí. Pues está medio peligroso, porque en una vez un temblor se lleva esta piedra que está ya despegada ahí. ¡Vámonos! Lo bueno que... ¡Adiós, santos y lado! Bueno, pues aquí está la lámina como un recuerdo de Don Esteban. ¡Moyao! ¡Moyao, Figueroa, miren! Dice, al aire flota alegre y majestuoso el pendón tricolor que tanto adoro. Y parece que de los cielos surge un eco que es imploración, es canto, es lloro. Subida a Toyacingo, pues sí, qué bonito, ¿eh? Don Esteban Moyao, sí, se la rifó. Y por esto lo vamos a seguir recordando a Don Esteban Moyao. ¡Vámonos a dejar las yeguas a Toyacingo! Bueno, pues ya vamos llegando a la cruz. A la cruz estamos, ¿qué será? A 50 metros de los santitos. De los que puso Don Esteban Moyao y Santos Quiroz pusieron esos santitos. Señor del Perdón, Virgen de Guadalupe y Señor de... Señor Santiago Apóstol. Y aquí sucedió, no sé, a ver quién me puede decir, quién nos puede decir, por qué le dicen. Tiene su historia este punto que es la cruz. No sé si notaron a alguien, se murió a alguien, algo así, algo así. Esta es la cruz, pero no tiene el... Algo así, algo así, a ver quién nos dice qué pasó aquí en este punto conocido como la cruz. Pues vamos, ahí vamos, miren ahí va, camellia, tejana, tejanito, digo el cadete. Y también aquí camujo, vamos a dejarlos para que retocen allá en el monte. Ya viene el tiempo de lluvias y pues los montes, los cerros se ponen buenos para que ellos se alimenten de la savia que nos da la madre naturaleza. ¡Órale!